Deiris Bertans de tres, el triple de Bertans. Trenendo, vaya salida, lo tiene que parar Joan Peñarroya en tromba. Muchísimo acierto, mucha energía y mucho ritmo. Este Cossu Real Betis sabedor de lo que se juega en el día de hoy. Cómo se metió este hombre sobre el bote. Casial Rivero, hacia abajo, Casial Rivero. Está buscando el slip, es el balón para Jacob Wiley, el alley-oop espectacular. Se ve bien el balón por fuera, Pablo Almazán de tres, segundo consecutivo de Pablo Almazán. No es el lanzador del equipo, pero cuando le llega y está libre de marca, se la juega y la admete. López Arostegui, completamente solo, el triple de López Arostegui, para adentro López Arostegui. Yusef Puerto de tres, para adentro, se pone por delante Valencia Vázquez. Deiris Bertans, Bezkovic, triple de Bezkovic, para adentro. Triple de larga distancia, estaba en siete metros y medio del serbio. ¡Wow! ¡Oh! Saque de línea de fondo, alley-oop espectacular para Mike Tobi. Sanon Evans a la media vuelta, Sanon Evans, esa entra. Primera canasta del partido a los 33 minutos del juego. Con seis de ventaja, Kosurre al Betis. Bertans, Eulis Baez de tres, el triple de Eulis Baez, que le va a dar la victoria a Kosurre al Betis. Ha salvado la segunda bola de partido en este encuentro frente al tercero. Victoria importantísima, 75 a 68. Seguiremos en esta Semana Santa aquí en Movistar Plus, disfrutando del mejor baloncesto del mundo.